— A la invitada a que fui a presentar a todos mis videos coronadas como Sara ¡Hola! Hola morí, morí, adiós mer Nigeria Ruan tra оно nononono ¡Hasta lageta! Hazme un muñeco de mierda Vale j'me ok Para jugar un ratito en la cama mientras com... Mientras comemos papa frita y nos comoplayamos ¡Yup operaciones de abajo de abajo, risa! Youtube no me olvidarás que vamos su ti No, a ver, aquí al lado la tomo porque no puedo decir que yo... ¡Ahhh! ¡Uy! Ok, ten... ¡Ya te he dicho que no lo compro! Las precisiones ¡No es la segunda parte! ¡Está en la segunda parte! ¡Pírala la primera! ¡Te le pasas miedo! Ahora sí ¡Pete! ¡Ahhh! ¡Bron! ¡Tarán, no vean la... ¡Nooo! ¡Abra bien! Mira, esto es lo que se sabe súper guay que después toca una... Mira, déjemi ¿Qué tengo aquí? ¡¡¡Me lo doy! A ja, 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 ja, a ja, a ja, a ja, ja, a ja, a ja, ja, jajaja Esto es, esto es, esto es esto súper guay Me parece que hay un montón de tablets ¡Pero, pero, pero!, no habí visto nada No habí visto nada, ¿vale? ese es el sobreseño mundo de Gumball ¡Para para para! 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 ¡Oh my god! ¡No para para! ¿Qué es eso? ¿Qué pasa con el mundo? A veces es el feliz que yo estoy viendo en el mundo ¡Para! ¡Mierda! ¡Para! 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 ¡Ah! ¡Que gusto esta foto! ¿Que venden la foto? Ponga en el comentario que esta Sara, en la película ¡No! ¡No soy comer la cabeza! ¡No soy comer la cabeza! ¡Me apunto a las cabezas de mierda! Bueno. ¿Eso soy yo? This is me ¡Pu!, ¡Pu! esa persona tan bonita es mi madre tú no eres tan bonita y bella vale, se acababa de ir, ¿o qué? no sé toma, acaba de regresar y se va a tapar ninja GASTA LEY la dejó del monadero porquería es un periodo de porquería y si creamos una, como una historia y se sacaba el video ok adiós meta el copyright lo haces todo es mitad copyright es mitad copyright es mitad copyright y y y y y